La crema de Docarecela Head Firming es perfecta para todas aquellas personas que tengan falta de firmeza y necesiten tensar su piel. Tiene un efecto re densificante, es una crema de día. Entonces es muy importante que la utilicéis siempre en las pieles mixtas secas porque es verdad que es bastante untuosa, no es tipo gel.